hola gente de youtube como están espero que estén muy bien no les traigo un nuevo vídeo y esta vez es de claroyant y voy a probar las nuevas cartas que acaban de salir me las gane luego luego la bola de misiones y los puertos en uno de estos cofres vamos a ver cómo nos va ya es este mazo vamos a probar pero está mi tío conectado así que voy a jugar con él un saludo para mi tío vamos a ver ahora apenas está empezando en el juego así que ya irá mejorando con que me pase el tiempo si hay un esqueleto por ahí no ah 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 Y ya me mataron a la princesa 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 Yo creo que la princesa se dirigía a las flechas Ya vamos a comenzar Yo también le doy el sonido de la reacción del like Vamos a poner el pedido de revancha a ver si lo acepto Ahí está Si lo acepto Pero también el sonido de la reacción del like Y le estaba más como estaba antes Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? ¡Qué maldición! 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 ¿Qué empieza eso? Me voy a matar Ah, si le dio Qué hora Bien Voy a poner los cuerpos por aquí Voy a poner los cuerpos Y me voy a matar de volada Bueno, me voy a matar Y me voy a poner los cuerpos Y me voy a poner los cuerpos Y me voy a poner los cuerpos No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.